¿Cómo están, mis estimados? Espero que se encuentren muy, muy bien. Ya por fin estamos grabando otro video, ya tenemos tiempo sin grabar. Esto de video, bueno, pues las ocupaciones de nuestra vida no nos permitían. Si por mí fuera, grabaría todos los días, pero no se puede. No me dedico de lleno a esto, sino que es como un hobby, es mi desestrés. Y bueno, aquí estamos en un video más. Y antes de entrar de lleno al video, pues bueno, voy a pedirte que si no estás suscrito, por favor, por favor, pues ayúdame, échame la mano y pica el botón de suscribirse. Suscríbete al canal y activa la campanita para cuando llegue un video más, pues bueno, te llegue la notificación y apoyes a este canal y así crecer un poco más y un poco más. En este día, por ahí estuve checando algunos comentarios que me hicieron del último video hablando acerca del DJI, del estabilizador. Se los dejo por este lado. Estaba hablando acerca del Raven Eye, que es el transmisor. Y por ahí me comenta Héctor Muñoz, desde Chile, este video va dedicado a ti, mi estimado. Vamos a estar hablando de los modos del manejo de este estabilizador, de este gimbal. Pues para saber operarlo, saber funciones que quizás no sabíamos. Y es que a veces somos vagos. No nos gusta leer instructivos, no nos gusta leer nada de eso. Y andamos batallando y no sabemos manejar los equipos que tenemos. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar acerca de este bello, bello aparato que tenemos por aquí. Y lo primero que vamos a ver, lo primero que vamos a aprender es lo más lógico, ¿no? Cómo lo prendemos. Y uno diría, pues cómo lo prendo, ¿no? Es lo más básico que debemos de saber. Y algo bien importante, que ese botón de encendido tiene una función aparte de encender y apagar. ¿Y cómo lo encendemos el primer paso? Bueno, aquí en este lado, en su lado derecho, viendo de frente el estabilizador, en su lado derecho está el botón de encendido. Y lo vamos a dejar presionado y... Hasta que escuchemos ese sonidito, es que ya está encendido. Y si lo quieres apagar, bueno, lo presionamos otra vez unos dos segunditos y se apaga. Sin embargo, este botón tiene otra función aparte. Y es que en el botón de encendido, si tú lo dejas presionado para encender, ahí se va a prender tu equipo, va a trabajar correctamente. Pero está el modo Stand By, que es básicamente ponerlo a dormir. Tú le picas una vez y te va a aparecer una lunita, que quiere decir que está dormido. Y mientras esté dormido, pues ten cuidado, ¿no? Pues es como un niño que se te durmió tu hijo y está bailando por todos lados el estabilizador. Y si quieres sacarlo del modo Stand By, simplemente presionas una vez más. Y listo, se vuelve a acomodar tu estabilizador. Estas son las funciones que tiene este botón de encendido. Después de haber encendido tu estabilizador, obviamente ya lo balanceaste, ya lo pusiste en la posición correcta, ya está todo bien. Después de haber encendido tu estabilizador, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que activar el Auto Tune. No es para que cante bien tu estabilizador, sino para que se autobalancee, se vaya ajustando y ver qué motor necesita trabajo o no está bien balanceado. ¿Cómo lo hacemos esto? Hay tres maneras de hacerlo. La primera y la más fácil, este atajo que yo te doy. Vamos a presionar el botón donde dice una M. Aquí lo estás viendo en tu pantalla. Y el gatillo que está de frente y lo vamos a dejar presionado hasta que empiece a hacer el proceso solo. Solo lo va a hacer tu equipo. Y bueno, básicamente cuando esté balanceando, se va a ver más o menos así. Va a empezar a temblar y a bailar. No te preocupes, está haciendo el trabajo. Y ahí quedó balanceado. Te va a decir estabilización completa. Esto te lo recomiendo que siempre lo hagas antes de iniciar una grabación. ¿Por qué? Porque ahí te va a avisar tu estabilizador o se va a ajustar. Más bien los motores van a saber la fuerza que necesitan para moverse, para hacer el paneo, tildeo y la rotación. Entonces hazlo cada vez que vayas a usar tu equipo. Después de haberlo balanceado tú, apagado. Ahora sí, pon el Auto Tune. Y ahora sí, adentrándonos a los modos de manejo. Bueno, primero que nada, tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer en el video. Qué es lo que quieres hacer o qué tipo de vista tú quieres dar. Tú puedes usar la que tú quieras, según la necesidad de tu video o de tu grabación o el efecto que tú quieras dar. Pero cuando iniciamos el estabilizador, nos va a dar por default en el número uno o el modo uno de operar, que es el PT, que es el Pan Follow. ¿Qué es lo que hace este modo? No le tienes que picar a nada. Te va ahí mismo en la pantalla, te dice PF. Es el paneo que te va a seguir. ¿Cuál es el paneo? El paneo en una cámara es cuando hacemos... Es como si tú hicieras esto con tu mirada, ¿no? En el campo horizontal, pues es como que estamos viendo para acá o para allá. Ese es el paneo de tu cámara. ¿Cómo lo haces? Bueno, girando el estabilizador. Tú vas a tener tu estabilizador y cuando tú gires tu muñeca, pues el estabilizador va a seguir la dirección que tú le des con la muñeca. Ese es el paneo. Por eso esta función se llama Pan Follow, porque va a seguir este eje. Y este es el motor que va a estar trabajando, que va a estar haciendo el esfuerzo en esta opción. Los demás motores, el de rotación, no está funcionando. Entonces se va a quedar en la misma posición. Igual esta. ¿Sí? Ahí se queda ahí. El único que funciona o que reacciona, más bien, el motor de paneo. ¿Sale? Después viene el PTF, que es el Pan Tilt Follow. Que es en español, o seguimiento de paneo y tildeo. ¿Cuál es el tildeo? Ya vimos el paneo, ahora el tildeo. El tildeo es como si hicieras esto con tu cabecita. Vas a hacer esto y este es el tildeo en tu cámara. Quiere decir que va a seguir el movimiento de tu muñeca o el movimiento del mango o de la agarradera de tu estabilizador. ¿Cómo le hacemos para entrar en esta opción? Bueno, presionamos el botón de M, te va a dar la opción 2 y va a decir en tu pantalla PTF. Paneo, tildeo, follow. O Pan Tilt Follow. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, la muñeca tú la vas a mover y está respondiendo, ¿no? O sea, según el giro que tú le des, pero también va a seguir el movimiento que tú le des con tu estabilizador. Si recordabas, el pasado era esto. Se quedaba firme, pero ahora, pues, hace el movimiento que tú le des a tu estabilizador. Estabilizador. Y por último, el modo 3 que viene ya por default dice FPV. La verdad, no sé qué significa, no lo encontré en el instructivo, pero según yo, no me hagas caso, significa Follow Point of View. Soy bien gringo, ¿verdad? Seguimiento del punto de vista. Todos los motores van a responder. Los tres. Paneo, tildeo y rotación. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, si tú lo pones así, tu estabilizador lo va a seguir. Si lo giras, ¿ves que se gira la cámara? ¿Se está girando? ¿Por qué? Porque están funcionando ahora los tres motores. Después de esto, hay dos modos más de manejo. Tú sabes, ¿no? Que está ahorita el boom de hacer los Reels en Instagram o está TikTok o están los Shorts de YouTube. Videos verticales. Esta opción está muy, muy padre si tú quieres grabar algo. ¿Y cómo vamos a entrar a este modo? Este es el modo Portrait o modo Retrato. Bueno, básicamente tú presionas dos veces a la función M. Fíjate cómo se puso la cámara. Se vio apuntando para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la posición de tu estabilizador va a estar en modo vertical. Lo que yo recomiendo es que si tú vas a utilizar esta función. Bueno, vamos a poner en modo dormir nuestro estabilizador. Vamos a bajar nuestra cámara y lo vamos a utilizar en modo maletín o briefcase, que le llaman. Ponemos el seguro y despertamos el estabilizador. Y ahí está. Mucho más sencillo de trabajar en el modo Portrait. Ya tú lo agarras. Es menos cansado que ponerlo de la otra manera. Lo que sí, si vas a usar este modo, ten mucho, mucho cuidado a la hora de ponerlo en esta posición porque pierde el equilibrio completamente o el centro de gravedad tu estabilizador. No lo puedes dejar solo, porque si tú lo dejas en esta opción, se va a golpear tu equipo. Así es que ten mucho, mucho, mucho cuidado. Y recuerda que siempre debemos cuidar el equipo que compramos para que nos dure y porque no cuestan 10 pesos. Entonces, ten mucho cuidado a la hora de hacer eso. ¿Y cómo te sales de esta opción? Bueno, nuevamente le picas doble clic y tu cámara regresa al último modo que tenías guardado. Otra de las opciones es el modo 360. Esta está muy padre. No va en todos los videos, a lo mejor para hacer una acentuación o lo que tú quieras, pero puedes hacer vomitar a tus espectadores. Este es el modo 360. ¿Cómo accesamos a este modo? Sencillo. Todos los modos es desde el botón de la M, el botón de Modes. Le vamos a picar tres veces y es un, dos, tres. Y una vez más, se puso para arriba, pero en diferente posición. Este lo vamos a, este sí tenemos que usarlo así. Una vez que lo tenemos de esta manera, bueno, ¿cuál es la función de 360? Bueno, básicamente tu cámara va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, para que el ciclo sea completo o sea automático, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer doble palanca a la izquierda o a la derecha y va a empezar solo, ¿no? Yo no lo estoy manejando. El estabilizador está trabajando solo. Si quieres que gire a la izquierda, dos veces le haces la palanca a la izquierda o viceversa, a la derecha. Dos veces a la derecha. Si quieres que deje de girar, vas a presionar dos veces el gatillo y se va a detener en el ciclo. Ahí se detuvo la estabilizada. No se sale el modo 360, simplemente dejó de girar. O si tú quieres hacer unas dos o tres vueltas como tú quieras, simplemente dejas tu palanca presionada. Y va a girar y se va a detener donde tú le sueltes. Hay un modo más que tú puedes escoger, que es el modo personalizado. ¿Qué es esto? Bueno, tú activas o desactivas los motores que quieres que funcionen o que estén activos o que no estén activos. ¿Cómo accesamos a esto? Bueno, simplemente presionamos a nuestro dial o a nuestra ruedita, si tú lo quieres llamar de esta manera. Y nos vamos a ir a la opción de Follow, Modo o Mode. Y nos vamos a ir a la opción de Custom. Aquí tú vas a personalizar o customizar tu modo. Tú le puedes poner que esté prendido o activado el tildeo, el rolado o el paneo. Según tu necesidad, tú lo guardas y se queda en el modo que tú quieras. Ok, ya vimos todos los modos que podemos usar. Todo lo que podemos, el who que le podemos sacar con esto. Pero ahora hay algo. En ocasiones nos invitan a grabar o nos piden que grabemos eventos deportivos. Y lo que necesitamos es que nuestro gimbal reaccione rapidísimo a los movimientos que vamos a hacer. Podemos grabar juegos de fútbol, fútbol americano o el deporte en el que te hayan solicitado grabar. Y si no quieres que tu estabilizador se quede atrás, que reaccione ya cuando fue el gol, cuando la pelota pasó, cuando el caballo corrió X. Bueno, hay una manera de operarlo que es la función sport o función deportiva. ¿Cómo es que vamos a utilizar esta opción? En el estabilizador vamos a dejar presionado el botón M y va a aparecer un monito corriendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, tu estabilizador va a responder mucho más rápido a los movimientos que tú le des a tu cámara. O sea, está rapidísimo esta cosa para que reaccione y no se te pase ninguna escena. Escena. Mira la diferencia. Esto es sin el modo sport y se tarda en reaccionar el estabilizador, ¿no? O sea, es un poquito más lento. Ahora, si lo dejas presionado, ya el estabilizador se comporta de una manera completamente diferente. Esto es dejándole presionado el botón de modo. Ahora, si tú no quieres dejar presionado el botón, pero quieres que esté activado esta función de modo sport, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dejamos presionado el botón de M hasta que te aparezca el monito corriendo y damos doble clic en el gatillo. Y ahí soltamos y se queda el monito corriendo. Ya está la función. Yo ya no estoy presionando. Ya está funcionando de esta manera y se quedó en la opción de o en la función de modo sport. Y para salirte de esta opción o esta función, hacemos lo mismo. Dejamos presionado y damos doble clic al gatillo y listo. Ya se quitó nuestro modo sport. Una de las funciones que tiene este estabilizador es que lo podemos usar como modo selfie o para bloguear. Para eso lo compramos, para estar blogueando. ¿Cómo entramos al modo selfie? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a dar tres clics en el gatillo. Un, dos, tres. Y el estabilizador va a hacer esto. Se va a girar. ¿Para qué? Pues para que cuando tú lo vayas a estar usando para bloguear, pues este es así hablando, este es coquetón. Tú te alejes. Miren, ahí está el modo selfie. Lo presionamos y quedó pues en esta opción. Para salir de esta opción, simplemente vamos a presionar dos veces al gatillo. Un, dos. Y se voltea y ya entra en el modo normal. Hay otra opción que es el modo bloqueo. ¿Qué es el modo bloqueo? Pues tú lo puedes tener en el pan follow, lo puedes tener pan tilt follow o FPV. Pero si quieres que se bloqueen todos los motores, simplemente dejamos presionado el gatillo y se va a bloquear. De hecho, en tu pantalla te va a decir gimbal locked o gimbal bloqueado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a bloquear en todas sus funciones. No va a responder a nada. Ahí yo estoy moviendo mi muñeca y no responde para nada. Estoy moviendo el tildeo. No funciona. El rolado también se queda. Prácticamente se va a quedar como cabeza de gallina. No se va a mover. Ahora, puede haber momentos en donde tu cámara pierda el centro. Por ejemplo, no sé. Vamos a dejarlo. Ahí se quedó la cámara. Se quedó viendo para Timbuktu, ¿no? Se quedó perdida tu cámara. Suele suceder. Si tú la quieres volver a centrar, ponlo en una superficie plana. O centrarla cargándola, viendo hacia el frente o donde tú quieras la toma. Y presionas dos veces el gatillo. Y mira lo que pasa. Se centra una vez más tu estabilizador. Supongamos que yo lo tengo aquí, ¿no? Estoy cargándolo y yo quiero que se centre en esta posición. ¿Qué hago? Presiono dos veces. Ahí está. Se centró el equipo. Y bueno, estas son algunas de las funciones que te pueden ayudar a trabajar más rápido. Conoce bien tu equipo, conoce bien lo que has comprado para que seas eficiente a la hora de utilizarlo. Ya sea para bloguear, ya sea para grabar algún evento, ya sea para grabar algún comercial. Me ha tocado. Yo lo he utilizado para grabar algunos videoclips que me pedían en una tienda. Y fue de mucha, mucha utilidad. Tengo que acostumbrarme. Todavía estoy acostumbrándome a él. Nunca termina uno de aprender. Siempre aprendemos cada día algo nuevo. Y estas funciones te van a ayudar a conocerlo más y a ser más rápido en tu equipo. Y bueno, mis estimados, hasta aquí el video del día de hoy. Por aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas. Te lo agradecería un montón. Si te gustó este video, regálame un like. Y si tienes alguna duda, escríbemela en el comentario. Y si me es posible, te la contesto de inmediato. Y si no lo sé, lo investigo para ayudarte a conocer este estabilizado. Muchas, muchas gracias. Regálame ese like. Y si ya tienes este estabilizador. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido. Si ha sido fácil de usar. Si te ha parecido difícil. O lo que tú quieras comentar. Te lo agradezco. Si te gustó, regálame un like. Si no te gustó, dale un dislike. ¿Por qué no? También se aceptan críticas. Y nos vemos hasta el próximo video. Dios me los bendiga. Chao.